Mira, es la cochinilla que le aparece a nuestras orquídeas Primera vez que lo veo en Perú Yo lo había visto en México Lo usan para crear tintes Para desarrollar toda la textilería que hay aquí Voy a mostrar Pero es que estas cochinillas están a otro nivel Son cochinillas gorditas Entonces mira Mira, sacamos el rojo Rojo, rojo Con el limón vamos a sacar un color Una variación del rojo Entonces vamos a hacerle unas gotitas ahí Esto lo estamos haciendo con la cochinilla Aquí hemos sacado el color naranja Con este cuarzo Esto lo encontramos en muchos lugares Podemos frotarlo Y podemos sacar otra variación del rojo Es que esto lo utilizan como labial Porque es muy resistente Y además es natural Es sencillamente A ver, vamos a hacerlo con el color naranja ¿Cierto? A ver De esta manera las mujeres Se pintan los labios No utilizan ningún otro cosmético Sino este de manera natural Acá estamos viendo cochinilla Que ya ha pasado por un proceso Esta de aquí está en polvo Mira, esta ya está completamente seca Toda esta tonalidad de colores La batería prima es la cochinilla De esta manera pueden sacar Toda esta variación de colores Tan impresionantes Que no me lo imaginaba ¿Estás lista para ponerlo en práctica Con las cochinillas que tienen tus orquídeas? ¡Nos vemos!